Estaba dormida, me acariciabas del pelo, tú me sonreías, yo te miraba serena. Todo flotaba a suadez, todo brillaba por ti. Estaba dormida, en ti proyectaba mi vida, y no comprendía, que no era otra cosa que un sueño. Todo flotaba a suadez, todo brillaba por ti. Yo soñé que te quería, con toda mi alma, con toda mi vida. Yo soñé que te quería, y ni estabas conmigo, ni yo te quería. Con paso inseguro, busqué por la casa tu foto. Y ya no existía, estaba en el suelo hechas los dos. Todo flotaba a suadez, todo brillaba por ti. Yo soñé que te quería, con toda mi vida.